Y seguimos gozando y bailando con Caliente Noches de media luna, luna de tu soñar Tristes como ninguna, valida luna de maldad Llegas traiendo penas, penas al corazón De noches fueron bellas y solo traen tu silencio Porque no está tu amor No se lo prefir Noches de media luna, tristes como tu amor Noches de media luna, luna de mirador Fueron todos testigos de mi caricia, de mi pasión Todo fue como un sueño, cuello que se acabó Noches de media luna, hay que fortuna Que tengo yo, que me gustan tu amor Ay, 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 sí Ay, ay, sí Suavecito papi, con Caliente Así Ay, dame un beso, papito te lo pido Ponerme en algo, ay, dámelo un bolsito Mi boquita vibra, no seas malito Dame un sabroso, dame un sabroso Dame un sabroso, dame un sabrosito No seas sacano, dame un lumen rico Si tú me besas, se te cae rico Dame un caramba, que ya no resisto Muévete ya, ay, 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 papacito Dame un beso, suavecito Dame un beso, suavecito Dame un beso, suavecito Ese papi, suavecito Acá, papi, suavecito Suavecito papi Así, así Ay, 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 sí Ay, dame un beso, refleto de hendera Ponme un beso, mi cuerpo Y muevo a mi cintura Déjame un caramba, que ya no resisto Muévete ya, ay, 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 papacito Dame un beso, suavecito Dame un beso, suavecito Bien caliente Ardente y sabrosito Para ponerme el mago papacito Dame un beso suavecito Dame un beso suavecito Ese patín sabrosito Arrapa suavecito Ay, y como lo gozas Solo con caliente mi amor Dame un beso suavecito Dame un beso suavecito Ese patín sabrosito Arrapa mi sabrosito Y que mentiroso había sido Y esto va para todos los mentirosos Escúchalo No te dejes engañar Por lo que parece hermoso No te dejes engañar Por lo que parece hermoso El amor no es solo sexo El amor no es solo gozo El amor no es solo gozo Que si te quiero me dice Que si te muero te habla Que eres mi vida te dice Mi chulería se habla Palabras de más Palabras de más Palabras de unenco Te ríos con el mar Y dice Es mentiroso ese hombre Es mentiroso 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 Que si me quiere Que yo soy todo Que te perdone Que no lo vuelvo a hacer Casi me quiere Que si me quiere Que si me muere Que yo soy todo Que yo soy todo Que no me aguanta Que me perdone Que no lo vuelvo a hacer Palabras de más Palabras de más Es mentiroso ese hombre, es mentiroso Que si me muere, que yo soy todo Que te perdoné, que no lo vuelvo a hacer Es mentiroso ese hombre, es mentiroso Que si me quiere, que si me muere Que soy su vida, que no lo vuelvo a hacer Y no sabes lo que te va a pasar por mentiroso Serás un hombre, no lo vuelvo a hacer Que si me quiere, que si me muere, que yo soy todo Que te perdoné, que no lo vuelvo a hacer Es mentiroso Y tú estás gozando Por tu adotación Caliente